No, no está aquí. ¿Estás buscando también? Por supuesto, Zahira, estoy buscando. Por favor, revisa el maletero también. ¿Quién sabe dónde lo puso? No, no está aquí. No. Aquí tampoco. Ay, no. No está, no. No sé qué hacer. Yo tampoco, yo tampoco. ¿Qué haremos? Es increíble lo inmútiles que son. Pero no es nuestra culpa que no aparezca. Buscamos por todos lados. Seguramente su padre lo tiene escondido. ¿Qué quieres a cambio? Dime qué es lo que quieres y lo haré. Haré lo que sea para tener ese paquete en mis manos. Me canse. Descansaré, dormiré bien, pensaré que quiero. Vamos a hacer un trato. Te llevo conmigo. Te preparo algo de comer. Te puedes recostar y dormir el tiempo que quieras. Y luego vamos por el paquete, ¿eh? No, yo no iré a tu casa. Ese lugar me sofoca. Me aborre estar allá. Iré con esa mujer. Es más divertida que tú. Vamos. Él también va a mi casa. Así es. Él irá con ustedes. ¡Ahora! Tómalo, no lo quiero. Encuentra en el paquete pronto. Sin excusas, mañana, ¿de acuerdo? O si no, tu familia pagará. Recuerda que eres madre. No te atrevas a hablar de mis hijos. Lo vamos a encontrar. Perfecto. Qué linda. No te atrevas a hablar. Espero que no haya nadie. No creo. Todo está silencioso. La gente duerme. Bueno, chicas. Lo llevaremos arriba como cuando lo sacamos del geriátrico. Despacio, sin hacer ruido. Bien. No responderemos si nos hacen preguntas. Me voy. Aquí vamos. Ay, mis pies están entumidos. Necesito moverlos. Nos vemos. Descansen. Sirín, el episodio aún no termina. Me dio sueño, señor. Si quiere, veala y luego me cuenta. Buenas noches. Cuidado, ¿sí? No queremos que se caiga y se rompa los huesos. Ya está viejo y no se curaría. ¿Y qué va a hacer? ¿Jugar fútbol? Estás exagerando. Guarda en silencio, Camino. Arif, te lo agradezco mucho, de verdad. Tuve una noche hermosa y muy divertida. Deberíamos hacer esto al menos un par de veces al mes. Parece que a ti también te gustan las series. Nos vemos después. Buenas noches. Hasta luego. ¿Y mi hermana? ¿Y ese hombre? Mi tío abuelo. Eh, su esposa lo echó de la casa y está deprimido. Se quedará conmigo hasta que se reconcilie. ¿Es en serio? Increíble. ¿Increíble por qué? No es porque no te crea. Pero nunca mencionaste que tenías un tío. Ay, no sé por qué. No tengo que contarte mi árbol genealógico. ¿Y ustedes qué están haciendo juntos hasta ahora? Quería ver una serie conmigo. Bueno, ya tenemos que entrar. Está bien, yo lo ayudaré. Tú no puedes subir escaleras. Preparen todo, yo subiría a tu tío. Anda. Cada noche traes una sorpresa diferente. La otra noche un gato y ahora traes un anciano. Aquí tampoco está. No lo veo aquí. No está en la habitación. ¿Y dónde estará el gato? ¿Sarna? Listos, niños, ya nos vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué buscan? Mamá, Sarna no está. Aquí estaba ayer. No creo que haya escapado. Pero sí escapó. De acuerdo, no se preocupen. Lo encontraremos. Llamémosle a ver si responde. ¿Sarna, dónde estás? ¿Sarna? ¿Y dónde se escondió? No lo sé, lo escuché por aquí. ¿Sarna? Sarna, estabas atrapado. Seguramente se metió cuando lo abrí para guardar la ropa y después ya no pudo salir. Es un desastre, hijos. Es muy tierno, sí. Y muy cariñoso. ¿Por qué te escondiste, pequeño? ¿Y por qué esto estaba aquí? Las tarjetas, las identificaciones. Sigan caminando hoy por ellas. A ver, Sarna, ayúdame. Aquí están. Aquí las tengo. Vamos, niños. El autobús ya está aquí. Pónganse los zapatos ya. Nos vemos después, Arna. Déjalo, amor. Anda, date prisa. No te escondas, entendiste. Ponte los zapatos. Seida. ¿Sabes qué hora es? Es temprano. ¿Quién será a esta hora? Estoy lista, vamos. Ay, baja. Ah, siento, Seida. Ah, ¿recuerdas que recuperé las identificaciones? Ah. Bueno, aquí está la tuya, pero... Creo que ella es Bersan, aunque no estoy segura. Ah, es de Bersan. Pero aquí dice Dunay Malí. Ajá. ¿Qué es esto? Dunay Malí, Jindis. Pero si es Bersan. ¿Qué pasa, chicas? ¿Cómo te llamas? Bersan. Oye, ¿te llamaste Dunay Malí? No tengo tiempo para tonterías. Es muy extraño. Nos vemos después, Dunay Malí. Pobre Dunay Malí. Va a cuidar al anciano sola. Es malhumorado, ¿sabes? Pero ella causó esto. Y como ella nos buscó, va a tener que pagar las consecuencias. Esperemos que Bersan encuentre el paquete hoy. O que Sadetín se sienta mal y diga dónde está. No importa. No, Bajar. Si hubiera querido, ya lo habría dicho, ¿no crees? Se lo pedimos de muchas formas, pero el señor no quiso confesar nada. Tenemos muchas dificultades. Bajar. Qué bueno que estás trabajando con Facilet. Así vas a ganar un poco más de dinero. ¿Te dijo cuánto será el pago? No, no me ha dicho. ¿No preguntaste? Creo que no es ético, Seida. ¿Por qué no es ético? Es tu derecho. Vendimos lo que le robamos. No puedo preguntarle eso. Deberíamos trabajar gratis. Por eso me da vergüenza preguntarle si habrá pago. Bueno, tienes razón. Es cierto, pero no puedes trabajar gratis para nadie, Bajar. Mira, no te preocupes. Créeme, le pagaremos de alguna forma. Es nuestra deuda. Y dile a la señora Facilet que escriba mi novela, Bajar. De verdad, tengo historias de amor que están muy interesantes. Tienes razón, amiga. Si quisiera, haría diez novelas. ¿Puede ser la del niño que cambiaron en el hospital? Es una situación difícil. Murat está con una buena familia. Lo cuidan como se debe. Lo están criando con mucho amor. Pero Satilmisa está en una situación muy difícil. Es una desgracia. Pero tengo que hacer esto, aunque no lo quiera. ¿De verdad? Hace un par de días que has pensado esto, así que me alegra que lo hayas decidido. Voy a preparar un café. Oye, no te vayas. ¿Puedo preguntar algo? Claro. ¿Estarás conmigo para criar al niño? Ya veremos. Sim. 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 ¿Qué pasa? Tenemos que vernos, Kismet. ¿En este momento? Sí, ahora mismo. Está bien, salgo de inmediato. Buenos días, jefe. Buenos días. Lo había estado esperando. Sirin, es muy temprano. No debes venir a trabajar a esta hora. Si no quieres que venga, dime. No, quiero que vengas, pero un poco más tarde. Ah, no me importa la hora. Mejor olvide el tema del horario y escucha esto. ¿Sabes quién es el anciano que vino ayer? ¿El que estaba con Seida? Seida dijo que era su tío abuelo. Ay, Arif, ¿tú le creíste esa mentira? En primera, él habla correctamente. Es imposible que Seida tenga una relación con él. Pero imaginemos que es cierto. Entonces, ¿qué me dices del hecho de que mi hermana y Bersan vendían joyería en el mercado ayer? No es posible. ¿Cómo no puedes creerlo? Dijeron que es del exesposo de Bersan, pero yo no lo creo. Su exesposo tenía mucho dinero. No es nuestro problema. ¿Cómo que no es nuestro problema? Estoy muy preocupada por mi hermana. Sabes que ella es muy ingenua. Arif. Olvidé mi teléfono en la casa. Adelántate, te veré después. Aquí tiene, buen provecho. ¿Y esto? Su desayuno. Prepárame un par de huevos y ponle salami. Claro, señor. ¿Algo más? No hay salami ni huevos en esta casa. Coma eso. ¿Quién viene tan temprano a la casa? ¿Quién podría ser? No hable. Me estresa. Silencio. ¿Qué pasa? ¿Estás tramando otra de tus aventuras? No sé de qué aventuras me hablas. Escúchame bien, Bersan. Pajar es especial y si algo malo le pasa por tu culpa, haré que tu vida sea un infierno. Te lo advierto. Comprende de una vez por todas. Mira qué valiente. Sí. Si bajar te importa tanto, ¿me puedes decir por qué? Recuerdo que te dejó para regresar con su esposo. ¿Me estoy equivocando de hombre? Tú hiciste algo peor, ¿lo olvidas? Me dejaste y corriste con mi mejor amigo. Eso no lo mencionas. Está bien, eso digo, que las dos hicimos lo mismo contigo. Las dos te dejamos y fuimos con alguien más. Pero veo que Bajar sigue siendo muy valiosa. ¿Por qué yo no importo? Porque tú y Bajar son distintas. ¿Quién era? Mi vista está muy gastada. El mismo hombre que lo trajo anoche. Arif, él... Parece que le gusta bajar. Eso creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me dijiste que urgía verme. Me gustaría hablar un momento contigo. Bien, ¿de qué quieres que hablemos? Estos últimos días parece que estás muy distraída. Parece que tus prioridades cambiaron. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, pasas más tiempo en cosas triviales como intentar encontrar al hijo de tu novio. ¿Qué pasó? Está bien. Tendré cuidado. Si me baso en tu nuevo estilo de vida, parece que es una etapa complicada. ¿De qué estilo de vida hablas si además de todo te burlas? Creo que vivo de una forma normal. Exacto. Justamente por eso estoy preocupado. Tu vida parece muy normal. Los problemas de tu hermano, los de tu amante, estás volviéndote loca con eso. Es decir, son cuestiones que no necesitan tanta atención como lo merecen las nuestras. Emre es buen chico. Es apuesto, simpático, amable. Aléjate de él. Si alguien está cerca de ti, estás cerca de mí. Quiero que no lo olvides jamás. Quiero que no lo olvides jamás. Está bien, Arif. Ya suéltame. Mahar, ¿podrías decirme qué fue lo que pasó? Pues, asaltaron a Sirin cuando ella regresaba del trabajo. ¿Qué? Y también la golpearon en la cabeza. Qué mala suerte. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes la atacaron? Donde encontramos el abrigo. Le sangraba la cabeza. También se llevaron su bolso. ¿Quiénes fueron? ¿Ellos la atacaron? No lo sé. No hice conjeturas, pero cuando pasó, dejó tirado el abrigo y yo fui a buscarlo. eso es todo lo que puedo decir hasta ahora. ¿Qué hay en el abrigo que es tan importante? Dinero. Estaba en el abrigo. ¿Lo encontraste? No pude verlo en el momento. Estaba en este bolsillo. Se lo llevaron. En fin, al menos estamos bien. ¿Era mucho dinero? Eran 100 liras. ¿Estabas preocupada por esa cantidad? Te pusiste en peligro durante la noche. No, no, Arif. No hay necesidad. No hay que bajar. Si lo hiciste, es que lo necesitas. Toma. Te lo agradezco. Te lo devolveré lo antes posible. No te preocupes. No me urge. Bajar. ¿Encontraste el abrigo? Lo tengo. El paquete. ¿El paquete está dentro? Buenas noches, Arif. Muchas gracias. ¿Qué quiso decir Seida con paquete? Bueno, supongo que ella quiso decir dinero. Se le trabó la lengua. ¿A dónde vas? Arriba. Ya dinos si encontraste el paquete. Mamá, mamá. ¿Qué pasó? Dime. Arda armó el rompecabezas solo. Ah, qué bueno. Vuelvan adentro. Pero ya lo hice. Qué bueno, hijo. Vuelvan adentro. Pero no lo entiendes. Tú no me entiendes, hija. No me hagas decirlo de nuevo. Por favor, entra. Vamos. Buenas noches, Arif. Bajar, espera un poco. Seida, tú también espera. ¿Qué te pasa? Ya es muy tarde. Quiero que hablemos todos. Vengan. No, no lo haremos. No es el momento. Escucha, Seida. A mí no me provoques. Dije que entrarás. Vamos. Tú también, Bajar. Entren. Entren. ¿Puedo ir? No es necesario. Quédate ahí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tienen que compartir? ¿Eh? Es mejor que me digan qué es lo que están haciendo. Salir en medio de la noche a quitarle el abrigo a unos chicos para recuperar un paquete. ¿Qué es ese paquete? Díganme para que pueda entender. No es un paquete, sino dinero. Había dinero en el abrigo. Seida quiso decir eso. No te preocupes porque dije paquete. Había dinero en su abrigo y fue a buscarlo. ¿Es cierto eso? ¿Había dinero? Había 250. ¿Qué más podría haber? ¿Dices que había 250? Sí, precisamente. Bajar me dijo 100. ¿Qué importa cuánto era? No me hagas caso, Arif. Suficiente. Basta. Ya basta de decirme mentiras las dos. ¿Tengo que seguir preocupándome por ti? ¿Eh? ¿No te he dicho que no te acerques a Bersan? ¿Eh? ¿Te lo dije o no? Siento que estoy cuidando niñas. ¿Qué? ¿No sabes la diferencia entre lo correcto y lo que está mal? Atacas drogadictos a medianoche. ¿Qué? No. No fue así. Yo no ataqué. ¿De qué hablas? ¿De verdad? Los atacaste con una madera. No lo entiendo. Vas al gran bazar. Vendes cosas. Sigues desapareciendo. Bajar, ¿en qué estás metida? ¿Eh? ¿Qué está mal? Nada está mal. Ah, ya basta. No la presiones. Ya contestamos todo lo que preguntaste. Cállate. Mira, Seida. No hagas que me moleste. Tú y Bersan no la ayudan. Y no sé qué hagan con Bajar. Puedo verlo. Sirín te lavó el cerebro. Solo me estás confundiendo. Estoy confundido desde que Bajar se mudó. No puedo dejar de preocuparme por algo que le pueda pasar. Y dices que no podrías soportar que algo malo me pasara. Y tú te metes en problemas. No te metas en problemas y me ayudarás. Pero no me escuchas. Siempre que te veo solo dices, hola, Arif. ¿Cómo estás, Arif? Vaya comunicación, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué dije para que me viera así? Como si no tuviera nada que decir. Suficiente, ya basta. Les juro que ya no aguanto más. ¿Sabes de qué estaba hablando? Sabes bien de qué hablaba. Dice que aún te sigue amando. Dice que ya no aguanto más. Oye, Bersan, ¿puedes...? ¡Calla! No me cuentes más sobre ese rompecabezas. Estoy harta. Ahora vete y no salgas hasta que yo te diga. ¡Largo! Está bien. ¿Es importante? ¿Qué les dijo Arif? No, no es importante. ¿Y? No grites. Cállate. Pero si por suerte no oye nada. ¡Qué alivio! Muy bien. Llama a Zem rápidamente. ¿Hola? Lo encontramos. Sí, sí, lo encontramos. ¿Está bien? Está bien, está bien. ¿Qué te dijo? Dijo que bien hecho y que las dos hicieron buen trabajo. Pero quiere que el paquete se entregue de inmediato. Está bien, ¿a dónde hay que llevarlo? A la galería, dijo. Pero bajar tiene que entregarlo. ¿Yo entregarlo? ¿Por qué? No puedo hacerlo. Descuida, iré contigo y te esperaré en el auto. Yo te llevaré ahí. Pero voy a entrar sola, ¿verdad? Claro. Está bien, ojalá resulte. Esto ya fue demasiado. Le daré el paquete y terminaremos con esto. Ya basta. No, no. Yo también estaré allí. Estaré en la puerta. Ya basta, Bersan. Déjame cambiarme para irme. Me cambiaré y nos veremos en la puerta. Le diré a Zem cuando nos libraremos de este viejo. Mejor me voy a cambiar. Sirín, vamos, tómate esto para que tu dolor sangre. Vamos. A dormir ahora. Mejor descansa, ¿de acuerdo? No puedo. Estoy muy enojada. Muy decepcionada. ¿Cómo puede mi hermana mayor hacerme esto? ¿Por qué le pidió a Arif que no me acompañara después del trabajo? Ella sabe que mi madre le pidió que me cuidara. Pero tu hermana no dijo nada de eso. ¿Y creíste cada palabra, papá? Mira, hija. Tal vez Arif era el que no quería, ya que puede causar rumores de la gente. Déjame decirte algo. No hablemos más de esto. Tengo buenas noticias. ¿Qué noticias? Dime. ¿Quieren comprar el terreno de la casa? ¿Nuestra casa? ¿Nuestra casa? ¿Nuestra casa? La pagarían muy bien. Creo que deberíamos venderla. Recibiríamos algo de dinero. Y tu hermana podría relajarse un poco. ¿Qué tiene que ver Bajar con nuestra casa? ¿Qué quieres decir con qué tiene que ver Bajar? Esa casa pertenecía a tu madre. Y ahora sus herederos. Tú, Bajar y también yo. Esto es increíble. Esto ya es demasiado. ¿Qué le pasa a Bajar? Bajar no tiene relación con nuestra casa. No es su casa. Es mía. Mía y tuya. Ahora que recuerdo, me dijo mi madre muchas veces que esa casa sería mía. Pero la ley dice que... Eso no me importa. Esa casa no le pertenece. Solamente es tuya y mía. Punto. ¿Qué se está creyendo? Una hermana mayor debe cuidar siempre de su hermana menor, ¿está bien? Ella tiene su casa, nosotros la nuestra. Está bien, hija. Lo hablaremos después. Cuando te tranquilices. Ven, acércate, ¿quieres? Ven. Óyeme bien. La casa es nuestra. ¿Comprendes? Descansa, por favor. Anda, buenas noches. Que descanses. Descansa, por favor. ¿Señor Zem? Sube aquí. ¿Señor Zem? Acércate. Es el paquete que está buscando, ¿verdad? ¿Señor Zem? Ajá. Claro. ¿Sabes algo? Naciste para hacer esto. No nací para hacer este tipo de cosas. ¿Qué te sucede, Laura? ¿Por qué estás tan enojada conmigo, hermosa? Estoy molesta con usted por lo que le hizo a mi hermana. ¿Y quieres decirme qué le hice a tu hermana? Sus hombres la atacaron en la calle, en medio de la noche. La golpearon y ahora está asustada. Ella tenía muy poco dinero y ellos se lo quitaron. Le dije que iba a encontrar su paquete. Lo hice y aquí está. ¿Por qué fue capaz de lastimar a mi familia? Yo no lo hice. ¿Puedo irme? Harás un último trabajo. Prepárate. Un último trabajo no, no lo haré. Esto es muy peligroso. Ya no puedo. No somos capaces de hacerlo. Como vio, arruinamos todo la... El viernes harás un último trabajo. Me lo debes por todo lo que sabes. Me lo debes por todo lo que sabes. ¿Qué pasó? Quiere que hagamos un último trabajo. ¿Por qué me cierras la puerta en la cara? ¿Y por fin se va a terminar esto? Supuestamente sí, pero ¿qué tal si dice que no? ¿Vamos a vivir bajo sus amenazas? Querida, se acabará si él te lo dice, ¿no? No quiero hacerlo otra vez. Se lo dije muchas veces, pero él me dijo que se lo debemos. Además, no somos buenas en esto. Siempre arruinamos todo. Pero, ¿qué más podemos hacer? Aparte, no podemos deshacernos de nuestro error. Entiende, Bersan. Es un psicópata. ¿De acuerdo? Y no pienses que nos dejará solas nunca más. Ni lo menciones, Bajar. Mira, Bersan tiene razón. Hagámoslo por última vez y seamos libres. Y si vemos que no nos deja en paz y nos amenaza, iremos a la policía, lo prometo. Claro, iremos a la policía si no nos deja tranquilas. Pero aprovechemos esta oportunidad, así ganamos algo. ¿Sí, Bajar? ¿Los niños duermen? Están adentro. Ay, no puede ser. Pobres niños. Se han quedado dormidos en el suelo. ¿Nizan? Mira eso, Bajar. Terminaron el rompecabezas. Despierta. Tus hijos son muy inteligentes. Pequeño Doruk. Levántate, mamá, ya llegó. Vamos, cariño. Abre los ojos, bebé. ¿Ya te vas? Por favor, vamos, cariño. Vamos, Zayda. Dame a Doruk. Despierta, Arda. Ven aquí. Ven aquí. Mi niño, ya despiértate. Vamos a la cama. Levántate, cariño. Vamos. Será rápido. Bien hecho. Bien. Ven aquí. Sube, Arda. Vamos. Ya pesas. Acuéstate con cuidado. Bien. Descansa. Descansa. Ay, Gerarda. colocó todas las piezas del rompecabezas. Fue muy rápido. Muy, muy rápido. Es como una máquina. Eso es verdad. Mamá, no decimos mentiras. ¿Por qué dudas de nosotros? Lisa nunca te ha mentido. Yo no dije nada de eso. ¿Por qué no te creería? Por supuesto que sí. No, sé que no nos crees. Ayer les dije a ti y a Zayda que vinieran a ver, pero nadie le importó. Me entristece que eso pase. Nissan, discúlpame, pero ayer fue un día muy agitado para todos. Por supuesto que te creo. Vámonos, el autobús está aquí. Tense prisa, corran. No lo hagamos esperar. ¿Hiciste tu mochila? Bien hecho. Cariño. Ay, mi querido Arda. Ya me voy al trabajo, pero te veré esta noche, ¿sí? Ay, te amo. A usted también lo veré. Hasta luego. Escúcheme. No vaya a ser un gruñón con mi hijo. No se atreva. Que tengas un buen día. Gracias. Ten cuidado, ¿sí? Adiós. Lentamente. Lento. Siéntate. Ponte el cinturón. Los dos pongas el cinturón, por favor. Buenos días, Seida. Buenos días, ya me voy. ¿A dónde? Hoy me gustaría salir temprano de trabajar. Espero que Facilet no haga un escándalo si llego antes. ¿Dónde vas a ir? Te lo diré después bajar. Hasta luego. Nos vemos. Seida. ¿Cómo está Arda? Él está bien. ¿Por qué preguntas? Ah, es que mis hijos estaban algo cansados. Batallé mucho al despertarlos. Por eso preguntaba por Arda. Ah, él durmió muy bien. Hasta se levantó más temprano. Está bien, entonces traeré Arda para que desayunemos. Ay, eso sería excelente. Anda, ya es tarde. ¿Por qué estás tan alegre esta mañana? Porque encontramos el paquete y nos libraremos de ti esta noche. ¿Qué? ¿Pensaste que ibas a quedarte? Bajar le preguntó a Sem qué hacer. Es necesario regresarte. Por fin encontramos el paquete y él dijo que mañana te dejáramos en la puerta de la casa de ancianos cuando oscurezca. ¡Bienvenido! ¿Qué pasa contigo ahora? Buenos días. Buenos días. Vine para llevarme a Arda. Yo no iré con fácil Edoy, así que dije que podríamos jugar con Arda. Hola, señor Zendetín. Buenos días. ¿Está molesto porque se irá? ¿Está molesto por volver a la casa? No. De hecho, estar aquí es más aburrido que estar allá. Su comida sabe mal. Aparte, ella es grosera. Le iba a decir que se quedara unos días si quiere. Vamos, Arda. ¿Le dijiste que se quedara más días? Sem dijo que lo dejaras en la noche. No aclaró que tiene que ser esa noche. Probablemente escuchaste mal y lo malentendiste. Además, te dijo que está aburrido y no quiere estar aquí. No, no estoy aburrido. Me quedo. ¡Los acabas de decir que estabas aburrido, anciano! ¡Bajar! ¿Qué intentas hacer? ¡Me volveré loca si se queda! Ay, ¿por qué le gritas? Deja que el hombre se quede unos días. ¿Qué tiene de malo? Relájate. Bien, me quedaré. Solo será otro día. Claro. Vamos a desayunar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le hiciste a la puerta? Está toda cremosa. Vamos, vamos. ¡Solo vete de aquí! Levántame. ¿Por qué quieres que te levante? Necesito ir al baño. Uy, no puede ser. Irás al baño seguido si sigues bebiendo tanto té. ¡Párate! Mira, Arda, juega con esto. Tú puedes hacerlo. Te voy a hacer el desayuno. ¿Quieres que te haga el pan francés que tanto te gusta? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Entonces, si te ha ganado de sufrir. ¿Qué le hiciste? ¡Si! 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 Buenos días. Buenos días. Espero estés bien. Gracias. ¿Cómo está tu cabeza? Adolorida. Pero estoy agradecida por estar aquí, ¿sabes? Pude morir. No digas eso. ¿Cómo fue que pasó? Bajar me contó muy poco de cómo fue. No importa. Bueno, yo... Si tú quieres, vamos juntos hoy al trabajo. ¿Pero seguro que la gente no dirá nada? Gracias, pero no. Puedo ir por mi propia cuenta al trabajo. No quiero que la gente comente. Porque es más importante para ti no ser señalado. Pensé que eras diferente. Ahora, sí. Yo no soyший periódico. C Guardián. Y cómo puede seguir. Puedo ir por aquí. Esperantí. Tu desayuno está listo, Arda. 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 Ay, ¿la estoy molestando mucho? ¿La estoy molestando? No, solo miraba. No, solo miraba. No, solo miraba. No, no, no lo he visto. ¿Dónde crees que lo dejaste? Bueno, lo dejé en mi escritorio la noche que me besaste. Entonces no lo encontrarás. ¿Por qué? Porque sabes bien que el libro no está perdido. Sabes dónde está. Esto es increíble. Dice que lo besé. Oh, idiota. ¿Por qué haría eso? Papá, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, cariño. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Recogerías a los niños del autobús escolar cuando lleguen? Claro. ¿A dónde vas? Te diré después. Nos vemos. Gracias. Seida, ven. Seida, ven. Ya voy. Voy a entrar. Genial. ¿Quiere que planche esto? No, la saqué para regalarla. Mi armario está muy lleno, así que quería tener algo de espacio. Ah, muy bien. Supongo que la va a donar. No. Pensé que tú querrías tomar toda. Está limpia y cuidada. Es lo que estoy viendo. Están nuevas. Ay, son tan suaves. ¿Por qué no la tomas toda, entonces? Muchas gracias. En serio, lo aprecio. La gente estará muy feliz por ellas. Pensé que tú ibas a quedarte con la ropa. Ay, no. No la voy a usar. No me gusta este estilo. No me queda. Pero tu ropa está muy desgastada. ¿Qué importa que sea así, señora? Mire, la vida sería aburrida con esto. Al menos la ropa que uso es colorida y divertida, ¿no lo cree? Bien. Tienes razón, perdón. Está bien, ¿por qué no las tomaría? Gracias. En serio, son bonitas. Sabe, no tenía nada que ponerme para lugares apropiados y agradables. Ay, realmente se lo agradezco. Esto es tan maravilloso. Creo que puedo usarlas para funerales u hospitales y esos lugares serios. Me los llevo. Gracias. Ay, mire qué zapatillas tan bonitas. Las usaré. Gracias. Gracias. Qué detalles, señora. ¿Qué es eso? Esto... Tu madre me regaló la ropa que ella no usa. ¿Por qué le regalaste ropa a Zayda? No preguntes, es evidente. No entiendo. No te das cuenta del por qué quería que se vistiera adecuadamente. Pero me estoy arrepintiendo de haberse la dado. Es una malagradecida. Acabo de darle mi ropa nueva, pero a ella no le gusta y dice que es aburrida. A los pobres se la regalará. En serio, no puedo entenderla. Después aceptó llevársela por compromiso. Dijo, la usaré para hospitales y funerales. ¿Puedes creerlo? Mi ropa es adecuada para funerales. No se da cuenta de lo que lleva puesto. Estampados de panteras, leopardos, lentejuelas. Así le gusta vestirse. Por favor, hijo, date cuenta. Usa tu sentido común. No se molesten. Yo abro, yo abro. ¿Bajar? ¿Cómo estás, Zayda? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Qué gusto! Recordé que tengo que hablar con Facilet sobre un asunto. Traje Arda para que se distrajera un poco. Ay, está perfecto. Pensé que no ibas a trabajar hoy. Ah, bajar. Hola, señora Facilet. Recordé algo sobre lo que hablamos el otro día y quería venir para decirte de inmediato. Oh, está bien. Entonces hablemos. ¿Cómo estás, Arda? Si estás disponible, desde luego. Estoy disponible. Adelante, estás en tu casa. Hablamos en la terraza. Buenos días, Raif. No la bajar. Señora, si quiere, puedo quedarme con Arda en la cocina. Oye, no limites a tu hijo. Él puede jugar donde quiera. Voltea, cariño. Te quitaré el abrigo. Ay, perdóname. Te mentí ahí adentro. Sé que no hemos hablado de nada, pero quisiera contarte algo. Ah, bajar, noté tu problema desde que llegaste. Cuéntamelo. No sé si también notaste que Seida sospechó. Fui tan obvia. Espero que no. No importa. Hoy sucedió algo extraordinario, pero es algo bueno. Por eso decidí venir para compartirlo y me des tu opinión. Claro que sí. Arda. Es sobre Arda. Él está haciendo rompecabezas rápidamente. Es más, está mucho más avanzado a su edad. Él está haciendo rompecabezas para adultos. Ah, ¿es verdad? Sí. Mis hijos lo vieron y me lo dijeron emocionados, pero yo pensé que estaban mintiéndome. Después de todo, son Nissan y Doruk. Pero luego lo vi con mis propios ojos. Fue algo increíble. No podía creer su velocidad. No sé lo que esto significa. Tal vez su vida podría cambiar porque está resolviendo acertijos. Y quería contarte a ti antes de decirle a Seida. Porque no quiero que mi amiga se haga ilusiones y se decepcione. Es probable que Arda sea muy inteligente y no lo sepamos. Aún no creo que Arda haya resuelto el rompecabezas en poco tiempo. Conocí a un médico con autismo en el hospital cuando llevé a Doruk y pensé que si ese hombre puede ser médico, la vida de Arda podría ser mejor. Sería un milagro para él y para Seida. Tómalo con calma, querida Bajar. Este es un gran avance. En la medicina es de conocimiento común que algunos niños con autismo tienen talentos especiales como este. Quizá Arda sea uno de esos niños. Quiero contactar a un amigo mío para que pueda ver la situación de Arda detenidamente. Podríamos acelerar la reunión en este caso. ¿Lo dices en serio, de verdad? ¿Crees que esto podría ser una buena señal? Por supuesto que sí, ¿por qué no? Ay, eso espero, eso espero. Lo lamento, te lastimé. Es que estoy muy emocionada. No hay problema. Cuando hay buenas noticias como esta, requieren de un abrazo sincero. Adelante. ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? Cariño. ¿Quieres? ¿Ah? Come un bocado. ¿Ah? Muy bien. Buen provecho. El azúcar está aquí. Acompáñame, Sirín. ¿A dónde te acompaño? Toma todo esto, por favor. ¿Y esto qué es? Son revistas viejas. Repártelas en todas las mesas. Son para los clientes. Bien, entiendo. Veo que te lastimaste, cuidado. Arif, ¿querías decirme algo? Sí, que ya está listo. Te lo agradezco. Firma estas hojas. Primero, ¿y aquí? Muy bien. ¿Y aquí? ¿Qué sucede? Oye, esta revista tiene una entrevista con la gran Facilet. La adoro, soy su gran admiradora. Ay, es tan elegante, ¿o no? Lo es. Todos amamos sus libros. No olvides las bolsas, Eida. Calma. Si quieres, te ayudo con unas. No, hoy me las llevaré. Déjame ayudarte. Dame esa. No pierdas el tiempo peleando. Vámonos. Nos vemos mañana. Nos vemos. Bajar. Quería preguntarte algo. ¿Sam te llamó por la noche? Seida, ¿por qué me recuerdas cosas feas? Me da tanto escalofrío cuando escucho su nombre. Él dijo que este sería el último trabajo, pero no estoy segura. Oye, sé que tienes razón. Pero ya hablamos de esto. No tenemos otra opción. Nuestros hijos están en peligro si no lo hacemos. ¿Cómo quieres enfrentarlo? Ya viste lo que le hizo a Sirín. Me dijo que él no lo hizo. Ay, por favor. ¿Quién más lo pudo haber hecho? No tengo idea. Y él me felicita como si fuera su trabajadora. Piensa que somos las mejores en esto. Estamos haciendo esto por nada. Debería pagarnos y no felicitarnos. Seida, yo digo no y tú dices sí. Necesito dinero desesperadamente. Ya te lo he dicho. Emre está en silencio por ahora, pero no dejará que esto pase. Por eso necesito contratar un buen abogado. No le voy a dejar a Arda. No hables de esta situación cuando esté con nosotras. No importa. Emre habló de todo mientras estaba en la habitación ese día. Mi hijo sabe los detalles. En fin, yo iré a otro lugar. Lleva a mi hijo a casa. ¿Por qué? Recuerda que te dije que saldría temprano. Pensé en ir con Kismet. Ella es una buena abogada. Ella no me dejará sin Arda. Tienes un buen punto. Ella sabe cómo hacer las cosas. Muy bien. Bajar cuida mucho a Arda. No te preocupes, dámelo. Oye, esas ropas me las dio Facilet. Si encuentras a alguien necesitado en tu camino, puedes regalárselas. Seida, no seas ridícula. Facilet te las dio para que te las pusieras. Las revisas cuando regreses. Ya mejor vete. Nos vemos. Camina. Cuidado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con permiso, papá. ¿Por qué llegas tan temprano? Ay, te traje trabajo. Estuvo cansado. Necesitamos manteles para la cafetería. Estas son las medidas que quieren. Puedes hacer servilletas con la tela que sobre. Creo que quieren cientos. Está bien, está bien. Estoy agradecido con Emre. ¿Sabes? Está haciendo todo lo posible para ayudarnos. Ay. ¿Estás molesto? No. ¿Por qué lo dices? Estás muy serio. No es por ti. Estoy molesto por otras cosas. ¿Qué cosas? ¿Papá? Estoy preocupado por Seida. Le suceden cosas muy malas. Bueno, y Arda... Ah, ya veo. Estás hablando de que Arda no es su hijo. Pensé que era otra cosa. ¿Ya lo sabías entonces? Pero no te lo dije, ya que no estoy entrometiéndome en los asuntos de otras personas. ¿Tú cómo te enteraste? Tu hermana pasó antes y me lo contó. Seida fue con Kismet para preguntar si podía ayudarla con el caso. ¿Qué quieres decir? ¿Seida le pedirá ayuda a Kismet para ir contra Emre? Sí. ¿Hablas de la hermana de Arif, de esa Kismet? Sí, de esa Kismet estamos hablando. Ella es abogada, Sirín. ¿En serio? ¿Qué hay de malo con eso? No digo que sea malo, pero es gracioso. ¡Guau! ¿Podemos reírnos juntos si me dices que es tan gracioso? No me parece correcto. ¿Por qué? Es que Emre y Kismet tienen una relación. ¿Qué? Y bueno, le dije que no lo hiciera, pero sigue insistiendo. Esta es la situación, Kismet. Eres mi esperanza. Te necesito mucho. Vine para que me ayudaras a detenerlo él. Él es literalmente de un maldito. ¿Por qué quiere arruinar nuestras vidas? Dime, ¿estoy en lo cierto o me equivoco? Ese niño los conoce como sus padres, ¿comprendes? Y esas personas piensan que él es su verdadero hijo. ¿Es tan fácil separar a un niño de su familia? Se me hace un acto horrible y cobarde. Creo que Emre confía solo en su riqueza y poder. Parece que no recibió ningún amor por parte de sus padres para pensar que es bueno separar a esos niños. Kismet, ¿entiende? Tú también eres mujer. Vamos a mostrarle a ese bastardo que no ganará. Seida, cálmate. En primer lugar, te pido que no uses esas palabras, por favor. ¿Qué tipo de palabras? Ya sabes. No quiero que llames maldito o que le digas bastardo. Comprendo. Esto queda entre nosotras. Jamás se lo diré a la cara. Tampoco entre nosotras. Al parecer aún no lo sabes, pero... No, no lo sé. No vendría aquí si lo supiera. Lo arreglaría yo misma, pero pensé que como eres una buena abogada, podrías ayudarme con este problema. Esto no es posible. Es decir, no puedo ayudarte en nada. ¿Y... ¿por qué no? ¿Por qué no tengo dinero? No es eso. Es porque soy la abogada de Emre. ¿Y por qué lo harías? Seida, porque él y yo estamos juntos. ¿Cómo? ¿Son pareja? Somos pareja. Pero es bueno que hayas venido aquí. porque Emre también quería que estuvieras enterada. Encontramos a los niños. Quiero decir, encontramos a los niños que nacieron el mismo día que Arda. Hablamos con sus familias y acordaron una visita en los próximos días. Míralo si quieres. Uno de estos dos niños es tu verdadero hijo. Y descubriremos cuál es muy pronto. Míralo. Malacu. Míralo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Cómo podría? Solo me importa, Arda. ¿A qué te refieres? Rápido, en serio, vamos. Oye, ¿qué pasó? Bajar, ven. ¿Qué sucede? No lo sé, pero dijo que es urgente. Creo que es mejor ir para ver qué pasa. Vamos. Sí, muy bien. Iré a echar un vistazo. Baja, ven rápido, ven. ¿Qué pasa? Ven, de acuerdo. ¿Qué es? ¿Qué hacen ellos aquí? Vinieron a disculparse. Lo sentimos por la otra noche. Estábamos drogados. Usted perdone. ¿Pero entonces atacaron a mi hermana? ¿A la chica con el pelo rizado? Sí. Sí, pero no es como piensa. Ella nos pidió que la atacáramos. Nos pagó para ello. ¿Qué? Sí, ella dijo que la atacáramos y que la dejáramos cuando llegara su novio. Pero no llegó su novio. Aún así la golpeamos. ¿Y quién los golpeó a ustedes? No lo sabemos. No pudimos verlos. Ah, y él dijo que te contara todo esto. Sí, lo hicimos. Y dijo que se pusiera mañana algo lindo. ¿Quién de las tres? Bajar, así me dijo. Por cierto, tome esta cartera. Estaba en el bolsillo del abrigo. Se la regreso y disculpe. Buenos días, Bajar. Oye, no pude alcanzarles esta mañana. Le preparé el desayuno a Sirín porque quería animarla. Muy bien, hiciste muy bien. Voy a esperar aquí para saludarla antes de que se vaya. ¿En serio? Sí, adelante. ¿Gustas un té? No, gracias. Ya tomé en casa. Arif, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Ember. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Sirín? ¿Mejor? ¿Cómo quieres que esté? Imagínate, se llevó un gran susto la pobre. Está muy alterada. Se actúa muy gruñona. No le hagan caso, por favor. Por mí puede decir lo que quiera. Yo siempre la perdono. Está muy enfadada. En realidad, tiene todo el derecho. Yo le dije que no la podía acompañar. Es obvio que por algo lo hiciste. Pero sería correcto si en otra ocasión... ...mejor la acompañas. Hubiera sido mejor que no actuar así. Bueno, tranquila. Bajar, está bien, Sirín. No tarda en venir. Podemos hablar de esto tranquilamente. Ah, miren, ahí viene. Sirín, ven. Ay, no. Ya se me hace tarde. Ven, solo un momento. No va a pasar nada por unos minutos. Acércate, quiero decirte una cosa. ¿Qué cosa? Buenos días. Arif está muy mortificado por lo que sucedió y encuentra correcto que estés enfadada. Anda, mi amor. Acepta sus disculpas. Yo no estoy enfadada con él. La verdad, no creo que en realidad él haya actuado por su cuenta. Pienso que alguien lo obligó a actuar así. Pues yo también pienso lo mismo. Ah, por poco lo olvidé. Justo vine para darte algo. Es mi billetera. ¿Dónde la encontraste? Oye, Bajar, dime. ¿Dónde encontraste eso? ¿Ellos la arrojaron? No, no la arrojaron. Los que atacaron a Sirín la llevaron personalmente. Lo lamentan mucho, están arrepentidos, pero todo tu dinero está intacto. Entonces, ¿qué? ¿Basta con que digan que lo lamentan? De ninguna manera. Cualquiera puede decir que lamenta algo que haya hecho. Hay quienes ofrecen disculpas y luego cambian. Pero hay quienes solo te dicen que esperan que los disculpes, pero siguen siendo mentirosos, malos y traidores. ¿No es verdad? Ya se me hace tarde. Sirín, quiero preguntarte algo, no te vayas. No nos has dicho cómo te atacaron esos chicos y por qué lo hicieron. ¿Por qué no nos lo explicas? ¿Eh? ¿Cómo que lo explique? Ya les dije todo lo que pasó. No, no nos has dicho todo. Como por ejemplo que tú le pagaste a los chicos para que te atacaran. Eso te faltó decir. ¿Qué? ¿Piensas que yo les di dinero? Tendría que estar loca para pagarles para que me golpearan. ¿Cómo es posible que le creas a esos delincuentes? ¿Estás loca? Sí, estás loca. Debería darte vergüenza bajar. Esto es el colmo. ¿Es verdad que ella se mandó a golpear? Lo lamento, pero eso fue lo que pasó. Es la verdad, ella los contrató. Creí que debía saberlo porque sinceramente es injusto. No tolero que engañe a las personas. Ember. Cuidado. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Estoy bien. Anda, ya váyanse, que se hace tarde. Lo lamento. ¡Bajar! Anda, linda, que se hace tarde. Te veré después. Llámame si necesitas algo. Sí, sí, claro, descuida. Estoy bien, tranquila. Vayan, vayan. Ya me queda. ¿Papá, estás bien? ¿Qué pasó? Le dije lo que hizo Sirín y se alteró mucho. Ay, pobre hombre. ¿Quieres que te traiga un poco de agua? No, y por favor, discúlpame. No tienes por qué ofrecer disculpa. Son unos idiotas. ¿Cómo me pudieron delatar? ¿Cómo me pudieron delatar? Creo que te ves muy bien. Pues no lo creas. ¿Cómo no? Te ves de maravilla. Te ves muy elegante. Siento que me aprieta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Facilet? Muy bien. Hoy luces muy bien, Seida. Sí, eso cree usted. Sí, todo luce muy bien en ti. Gracias. ¿Por qué vistes así? ¿Esta? Hoy no voy a trapear, solo voy a planchar ropa. Así que quise algo diferente. ¿Por qué no te gusta? Se ve de maravilla. Así pareces mi madre. Ay, ¿qué cosas dices? ¿Y qué de malo tendría que me parezca tu madre? Ella es muy linda. Cuando tenga su edad, yo quisiera poder verme como ella. Que está perfectamente. Las mujeres de su edad apenas pueden... ¿Qué cosas? Enderezarse. Porque no pueden mantenerse derechas, caminan todas encorvadas. Ah, qué observadora. Bajar, vamos. Empezaremos por este lado. Adelante. Revista Comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿En qué le puedo sentir? ¿Puede evaluarlos? Sirín. Sirín. ¿Estás bien? Te estaba llamando. Te oí. ¿Me puedes permitir cambiar mi día libre esta semana para mañana? Tengo algo importante que hacer. Solamente sería por esta ocasión. Coordínalo con Arif. Arif. ¿Qué sucede? Quiero el día libre mañana. ¿Para qué? Es un asunto personal. Está bien. Déjame ver cómo va ese pastel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señora, ¿también le doy a Arif? ¿Qué pasa? 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 Es de Arif y el accidente que tuvo. Pregunta. ¿Sólo sus piernas se paralizaron? No comprendo cuál es tu pregunta. Sé que sus piernas están paralizadas. En efecto. ¿Nada más eso? Mi pastel estará listo. Así que en cinco minutos apágalo. El pastel estará listo en cinco minutos. Qué bien. ¿Podemos continuar? Nos quedamos en el día en que fuiste a ver a tu madre. Supongo que debes haber estado muy contenta. También ella debe haber estado feliz. Aunque cuando la vi noté que estaba molesta conmigo. Ahora que lo pienso, la entiendo. Era muy normal que entonces estuviera enfadada. Muchas gracias. Buen día. ¿Para quién es eso? Ah, es para Arif. ¡Arif! ¡Un paquete te acaba de llegar! ¿Levantas la voz para eso? Tú dáselo. ¡Ábrelo! ¡Es para ti! Ah. Adelante. ¿No? Sí, era para ti. Creo que Ricky Ricón me compró una obsequia. ¡Ay, pero qué amable! ¡Ay, es precioso! ¡Oh, es tan precioso que no puedo dejar de mirarlo! Raif está precioso. Raif está precioso. ¿También a ti te gusta, madre? Algo. Aunque es el estilo de Seida. Ah. Pero lo compré para ti. ¿Sí? Ah, era para tu madre. Perdón, aquí tiene. ¿No vas a probártelo? Si esto es una broma, no es graciosa. ¿Cuándo me has visto llevando una prenda de este tipo? Deberías ponértela. Prefiero ver a dos Seidas en la casa, que a dos señoras Facilet. Basta con que haya una Facilet y una Seida en esa casa. Toma, es para ti. Ya puedes decir que te di un beso. ¿Qué quieres? Te traje esta revista. Tal vez puedas dársela a Facilet. Le dará gusto verla si es que no la tiene. Ay, se dará cuenta. No. 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 ¡A descansar! ¿Qué sucede? Me siento cansada. Hace mucho tiempo que no trabajaba y he perdido la costumbre. ¿Cómo va el proyecto? Andando. Algo me intriga. Bajar, ¿por qué te interesa tanto su vida? Solamente me da curiosidad. ¿O crees que exista algún otro motivo oculto? Lo creo porque te conozco. Yo diría que quizá no me conoces. Bueno, antes creía que te conocía, pero estaba muy equivocado. Y yo habría jurado que alguien como Seida jamás se importaría. Y estaba en un error. Te puedo asegurar que la vida no deja de darnos sorpresas jamás. Ni hablar. Yo creí conocerte, aunque ahora ya no estoy tan segura. ¿Por qué te ríes? Me pregunto si Seida pudiera interesarse en mí. Si no se interesara, no me haría preguntas sobre ti. ¿Qué te dijo? Ella quería saber si el accidente te había causado afectación en otras funciones. No, 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 no. ¿Dónde estar? ¿Dónde estar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Eh, voy a casarme próximamente. Ajá. Mi novio me dijo que buscar en las tiendas a ver si encontraba algo que sea lindo para que me lo pudiera comprar. Bueno, quizá pueda ayudarla. ¿Cómo que busca? Eh, en principio, me gustan las piezas más antiguas. Es que me gustan desde niña. Podrían ser sortijas o pendientes, pero collares no me interesan. Sin embargo, el collar es por tradición lo que se le regala a una novia. Ajá. ¿En serio? Ajá. Desde luego, tienes razón. Eh, pero yo quiero algo que pueda usar más seguido. Eh, por ejemplo, que pueda llevar a una cena. Eh, pero no quiero que sea moderna. Como le dije, las antigüedades me gustan. De hecho, tengo un juego muy bonito. Aunque es muy costoso. Eso no importa. Eh, ¿me permite ver? Por supuesto. La familia de mi novio tiene una fortuna. El dinero no será problema. Ay. Aquí viene. ¡Qué belleza! ¡Ah! ¡Lo encontré! Oiga, ¿me permite tocarlos? Sí, claro. Adelante. Ay, qué sortija tan preciosa. Ah. Ah. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 200 mil. ¿En serio? Está bien. Creí que era más costoso. Eh, ¿le puedo tomar una foto? Sí, claro que puede hacerlo. No tiene el certificado, pero su novio puede mandarlos a evaluar donde quiera. No, no hay problema. Voy a colocarlo aquí y tomaré una foto a todo el juego para mi novio. Ay, permítame. Le van a encantar. La tomaré más cerca. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Bajar no vino? Eh, no. Hoy no van a trabajar. ¿Qué sucede? Nada. Solo estoy mirando. ¿Y por qué me miras como si fuera un extraterrestre? Anda, vete ya a armar un rompecabezas. Ya, ya te dije que me dejes de mirar, que me estás poniendo nerviosa. Ay, bueno, yo me voy. ¿Cuál? Ya, ya te dije que me voy a ir. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Gracias. Voy a abrir. Facileta se ogló. Raif, dejaron esto para tu madre. Entrégaselo. Está en el baño. Déjalo en su escritorio. Ah, es muy buena idea. Ah, es muy buena idea. Ah, es muy buena idea. Dile, cola. Estoy bien, muchas gracias. Y dime, ¿tú cómo te encuentras? Exacto, fui yo quien te llamó ayer. Quería conocer tu opinión sobre un tema. ¿Estarás disponible? Ah, muy bien, perfecto. Verás, hay una jovencita que trabaja para mí. Tiene un hijo de siete años que fue diagnosticado con autismo hace poco. Ella ha notado una mejoría en su evolución. El niño está muy interesado en armas rompecabezas y los termina a la velocidad de la luz. Créeme que es increíble para un niño de su edad. ¿Crees que podrías recibir educación especial? ¿Sí? ¿Es verdad? Perfecto. Sí, comprendo. Seida, ven. Sí, claro. Ya voy. Seida. Ay, 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 ay. Ven aquí, te tengo que decir algo. Ven aquí. Siéntate, siéntate, por favor. ¿Qué sucede? Está bien, está bien, tranquila. No son malas noticias. Solo tengo que decirte algo de interés acerca de Arda. ¿De Arda, dice? Sí, así es. No tengo como agradecerle. Ya, levántate, siéntate aquí. No hay por qué. Estoy emocionada. Todo va a estar bien, cálmate. Faciletas y Oglú. Laboratorio Sonuc. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Ya viste el resultado. No he querido abrir el sobre. Si quieres, siéntate. Arif, Arif, ¿emre, dónde está? Tuvo que salir deprisa. ¿Por qué? ¿A dónde fue? Estoy feliz. ¿Por qué estás feliz? ¿Qué pasa? Ay, sucedió algo muy importante. Por eso tengo que hablar con Emre, pero no contesta su teléfono. ¿Por qué no le llamas? Es acerca de Arda. Llámale, ¿sí? Está bien, está bien, le marco. Ay, gracias, te quiero. Frida, 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 ya, ya. Ay, Lucía. La gente está mirando. Recuerda que este es mi trabajo. Está bien, ya no te abrazo. Menos mal que Cirin no está. No, es su día libre. Oye, pero llámale. Ay, dame eso. No contesta. No contestó. Siéntate un momento. Llamaremos después. O quizá regrese pronto. Así le dirás lo que quieras. ¿Quieres que te sirva un té? Eso me encantaría. Hace tanto que no tomo un té a gusto. Muchas gracias. Sí, está bien. Abre el sobre. Así podrás saber quién es tu hijo. Prueba de ADL. Hasta mañana que descanses. Hasta mañana. Descansa. Seida. Tengo que cerrar. Ya le darás la noticia mañana. ¿Está bien? Quizá podrías llamar a Kismet, Arif, porque están juntos. Quizá está con ella. También le llamé a ella, pero tampoco contesta. ¿Qué? 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 Pues... Las buenas noticias pueden esperar. Sí, pueden esperar. De acuerdo, vamos a casa. Está bien. Voy por mi chamarra y nos vamos. Niños, ¿ya están listos? Mamá, qué bonita te ves. Es verdad, te ves muy preciosa. Se los agradezco, qué amables. Vamos a guardar todo y no hagan enfadar a Seida, ¿de acuerdo? Está bien. ¿A qué hora volverás? En dos o tres horas máximo. No creo tardarme mucho. Te voy a extrañar mucho. ¡Ay, qué desgracia! Lo siento mucho. Está bien, no pasa nada. La voy a secar. Son accidentes, no se preocupen. Ya pasó. ¿Ahora qué te vas a poner? Voy a abrir. No hay cuidado. Voy a abrir la puerta, tranquila. ¿Qué te sucedió? Se me derramó un poco de agua de pintura, pero no pasa nada. Pasa, ya me voy. Espera, espera, espera. ¿Irás con esa ropa? Ajá. Te envío un mensaje privado. ¿Cómo vas a ir con esos pantalones? ¿Qué tiene? Me peiné y me maquillé. ¿Qué más? No puedes ir así. Te voy a traer algo, espérame. ¿Y qué me vas a traer? Pues el traje que me dio Facilet. Te va a quedar bien. ¿Quieres que me quedé? Claro que sí. Shh, Seida. ¿Qué pasó? ¿Ya hablaste con Emre? No, no pude. Te cuento después. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Espero que todas se encuentren bien. Estamos listas. Bueno, hoy vamos a iniciar con unos ejercicios muy sencillos. Muy bien. Para ir empezando a calentar, antes de iniciar con las rutinas más pesadas. Así que les pido que estiren los brazos lo más alto que puedan. Eso es. Muy bien. Perfecto. Así seas. Es muy importante que hagamos estos ejercicios de estiramiento. Perfecto. Llamando a papá. Ahora deben colocar el brazo derecho. ¿Qué pasa? ¿Papá? ¿No piensas venir a casa? No, debo terminar algo. Perfecto. ¿Todavía te falta mucho? Me gustaría hablar contigo. Llevas dos días evitándome. Las cosas no fueron así. Ahora estoy muy ocupado. Perfecto. Vamos a dejar... Si tú no vienes, yo iré. ¿Y ahora? Ahora sí te ves mucho mejor. Ay, te ves muy bonita. Te aseguro que el traje te quedó a ti mejor, amiga. Ay, claro que no. Tú te veías en verdad preciosa. Bajar, ¿qué hará si él se enamora de ti? Ay, no digas esas cosas. ¿Cómo se te ocurre? Ya de por sí estoy muy nerviosa. No me digas eso. Me voy a sentir más preocupada. Ay, ¿qué quieres que te diga? Te ves de maravilla. Ay, estoy muy asustada. ¿Crees que se ha quedado? Ya me asusté también. Mejor me cambio. No, así estás bien. Los zapatos me quedan ajustados. Ya, tranquila. Si te molesta, le dices que podemos arrojar al anciano por la ventana. No digas eso, por favor, Bersan. Zen me está llamando. Contesta, contesta. Hola, buenas noches. Ya llegué. Estoy abajo. ¿Estás con tus amigas? Sí, aquí están. Pon el altavoz, por favor. Está bien. Hola, chicas. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bersan, vuelve mañana a tu casa. ¿Lo dices de verdad? Sí. Es en serio. Decidí olvidar todo lo que me debes. Ay, es maravilloso. Estoy tan emocionada que casi no puedo hablar. No sé. Gracias. Gracias. ¿Y vosotras también, disculpe? No, solo Bersan. Yo soy la única afortunada. Bajar, escucha, ya te estoy esperando. Ah, Bersan. Sí, dime, aquí estoy en qué te puedo ayudar. No olvides llevar a mi padre contigo cuando vuelvas a casa. Se quedará a vivir contigo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Espera, no cortes la llamada. ¿Qué me dijo? Ya voy, ya corto. No entendí bien. Ah, te dijo que debes llevarte al viejo. Bueno, ya me voy. Te lo ruego. No vayas a alejarte de tu teléfono. Y si sucede cualquier cosa, llámame enseguida. Yo voy a estar siempre atenta a mi teléfono, ¿está bien? Claro, y mantente muy alerta. Por favor, llámame en cualquier momento para saber que todo va bien, ¿de acuerdo? Sí, sí, está bien. Ay, que tengas mucha suerte. Anda, ve, amiga, con cuidado. De acuerdo, todo va a resultar bien. Verás que sí. Por favor, que no tengas problemas. Ay, por favor, que todo sea bien. Que no tengas un problema. Buenos días, señor Sey. ¿Cómo está? Bienvenido. Estoy bien. Muchas gracias. 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 Te ves muy hermosa. ¿No te resultó atractivo? Ya me lo imaginaba. Pensamos diferente. Al menos por ahora. Papá. ¿No que estabas ocupado? Veo que estás dormido. Estaba trabajando y me quedé dormido. No me engañes. No tienes trabajo. Estás evitando ir a casa para no verme. ¿Creíste todo lo que te dijo bajar ayer? Claro, lo imaginé. Siempre le crees a ella. Claro. Como soy una mentirosa. Soy mala y traidora. ¿Pero bajar? Ella es un ángel. Admítelo, anda. Así es como piensas. Es verdad, así pienso. Pues te equivocas. Pero descuida. Muy pronto te voy a demostrar que ella no es lo que parece. Entonces sabrás quién es la astuta y mentirosa. Ya cállate. Deja bajar. No quiero que te metas con ella. Déjala tranquila. ¿Una mujer astuta y mentirosa? Dime con quién se mete ella. Dime con quién. ¿Qué es lo que hace, Sirín? Está en su casa cuidando a los niños y jugando con ellos. ¿Cuidándolos? ¿Crees que ahora mismo está cuidando a los niños? Ay, qué risa. ¿Quién sería entonces una mujer muy elegante que vi subiendo al auto de Sem hace solo un momento? ¿Tendrá una hermana gemela que no conozco? Qué extraño. Y si no sabes de cuál Sem se trata, a tu cliente me refiero. ¿A dónde vamos? Iremos a un evento de caridad. Por cierto, felicidades, te vestiste muy bien. Te había traído un vestido por si acaso, pero no será necesario. ¿Qué vamos a hacer en ese lugar? Ese bolso no combina mucho, pero no importa. Te traje otro que se verá mejor. Usarás este hoy. No tienes que abrirlo. Dejarás el tuyo en el auto. Puedes tomarlo al salir. Será sencillo. Nos preguntarán nuestros nombres en la entrada. El tuyo es Aiseka Nulu. ¿Pero voy a tener que entrar yo sola? No entiendo qué te sorprende. Es que habías dicho que... todavía teníamos que hacer un último trabajo juntos. Por eso. Así es. Y estamos juntos. Te voy a acompañar. Pero vas a tener que entrar sola. En fin, cuando estés dentro tienes que socializar. Eres una mujer de negocios. Tienes una compañía textil. Se supone... que irás al evento con tu novio, pero él... tuvo una emergencia y por eso... bueno, no le fue posible acompañarte. ¿Qué? ¿Qué? No tengas miedo. Habrá mucha gente en el evento. Incluso habrá muchas celebridades. Pasarás desapercibida. Escucha, todo lo que tienes que hacer es solamente caminar y encontrarte con alguien. ¿Pero quién? Tranquila, lo sabrás cuando la veas. Tendrá ese mismo bolso. ¿Y después qué hago cuando la vea? Van a intercambiar bolsos. Cuando tengas el suyo, volverás al auto. Eso es todo. Sí, bueno, lo que dice parece muy fácil, pero no puedo hacerlo, perdón. No estoy acostumbrada. Me pondré muy nerviosa. No va a salir bien. No puedo. Claro que puedes. ¡Alto! Vas a lograrlo. Lo harás por tus hijos. Tú puedes. Soy capaz en lo que sea para que estén bien. Eso no lo dude. ¿Matarías a alguien? De ser necesario, sí. Incluso a mí. Así es. Abre la puerta. 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 Qué inteligente, mi niña. Lo hace muy bien, ¿verdad? Sí, Seida, lo hace muy bien. Parece una máquina. Es una pequeña máquina. Le conté de Arda a todos mis amigos. ¿Qué les contaste? Que Arda Arma los rompecabezas muy, 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 muy rápido. Que no conozco a alguien más veloz que él. ¿Y qué te dijeron? Que no sabían quién es Arda y le respondí que es mi hermano. Mi amor, eres adorable. Los quiero mucho. Sigan jugando. Regreso después. Pues... ¡Ah! 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 Papá, ¿cómo estás? Seida, estoy preocupado. Bajar no respondió y estuve tocando su puerta. Es que salió. Pero Doruk y Nisan están aquí. Bajar llegará más tarde. ¿A qué hora vuelve? ¿A dónde fue? Fue con Facilet. Me dijeron que trabajarán hasta tarde. Facilet prefiere trabajar en la noche cuando todo está tranquilo, en verdad. Bien, comprendo. Sí, que descanses, papá. Mi mamá fue el cumpleaños de una amiga. ¿Por qué le dijiste eso a mi abuelo? Yo lo lamento, me confundí. Estoy preocupada. Pensaba en otras cosas, como en Arda, por ejemplo. Y no me acordé dónde estaba tu madre y olvidé el cumpleaños. No importa. Vamos, regresa con los niños. Ve a jugar. Oye. ¿Qué? Saldré. Me siento muy ansiosa. Iré a la casa de Emre un momento, no tardo. Haz lo que quieras, no me importa. ¿Hay jardín? No. ¿Qué piso es este? El tercero. ¿Hay elevador? Sí. Me voy, no tardaré. Ya vuelvo, Bersan. Adiós. ¿Cuál es mi habitación? ¿qué es mi habitación? No. No. No.